Dejadme que os cuente la historia de un perro que con su dueño, con su amo, fueron hasta la selva y ante tanta inmensidad el perro empezó a corretear de un lado para otro, de tal manera que se extravió. Buscando un poco, a ver si podía encontrar a su dueño, se topó con una pantera. A lo lejos una pantera se iba acercando peligrosamente y cada vez le iban entrando más nervios a este perro, que a pesar de ser de Bilbao, le estaban entrando unos sudores fríos escalofriantes. A medida que se iba acercando la pantera, lógicamente la boca la veía más grande, y tirando de ingenio, este perro vio que a su lado había unos huesos y comenzó a chuperretear los huesos. Y cuando ya apenas estaba a escasos metros la pantera, dijo en voz alta ¡Qué rica está esta pantera que me acabo de comer! A lo cual la pantera, un tanto sorprendida, intrigada y preocupada, decidió dar marcha atrás y volver por su camino ante el miedo que supuso ese comentario. Pero arriba, en un árbol, había un mono que había sido testigo de todo. Fue detrás la pantera y llamó su atención, dijo, pero pantera, ¿cómo acabas de huir ante un perro insignificante que, por muy de Bilbao que sea, no deja de ser un perro mucho más pequeño que tú y menos feroz que tú? A lo que la pantera, enojada, cabreada y muy mosqueada, decidió dar la vuelta y volver otra vez donde el perro para intentar devorarle. Pero el mono decidió acompañar a la pantera y montarse encima de ella. Así los dos, la pantera y el mono encima de ella, se fueron poco a poco acercando hasta el perro de Bilbao. Este, que ve de nuevo a la pantera y al mono encima, ya estaba presagiando lo peor, ya no tenía escapatoria, tenía que tirar de mucho más ingenio, de más creatividad para poder salir, no tenía salida, no podía escapar huyendo. A lo que, tirando de ingenio otra vez, según se iba acercando y cuando ya había escasos metros que el mono y la pantera estaban cerca de él, se le ocurrió decirle también en voz alta, ¡Jolín mono! Ya has tardado un montón en traerme a la pantera desde la última que me comí. A lo que esto tiene una pequeña moraleja. La moraleja es muy sencilla. En situaciones desesperadas, en situaciones de crisis, siempre hay que tirar de ingenio, siempre hay que tirar de imaginación. Ante situaciones complicadas, muchas veces vale más la imaginación que la fuerza, vale más la saudacia que todo el conocimiento. Y si de esta moraleja hemos sacado algo, vayamos a pasear un perro de Bilbao. ¡Gracias!